El presidente Enrique Peña Nieto designó a Jaime Francisco Hernández Martínez como director general de la Comisión Federal de Electricidad. En la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo Federal tomó la protesta de ley al nuevo funcionario y le instruyó continuar con la implementación de la reforma energética, asegurar la continuidad del servicio del Sistema Eléctrico Nacional y expandir su cobertura hacia las comunidades aisladas a partir del uso de nuevas tecnologías. Jaime Francisco Hernández Martínez se desempeñaba como director de finanzas de la propia CFE. Es doctor en Economía Política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex y maestro en Economía Política por la misma universidad.